¡Gol! Todos estos jugadores que tienen esa calidad en este nivel de categoría es que participe con todo esto. Yo creo que hoy está haciendo un partido, yo creo que hacía tiempo que no lo veíamos. ¡Gol! Cuando se había llevado un pofetón tremendo el Real Oviedo, acude el pequeño Burcales, Mano Busto al rescate, Albacete 1, Oviedo 1, el Oviedo más cerca de la siguiente ronda. Es demasiado alto, es muy difícil ganarle y hay que aprovecharlo. ¡Ojo a Armando Invernal! En el centro buscaba precisamente a Miguel, no pudo llegar, recupera a Oviedo, se la lleva Curro, ahí está Curro, Mano Busto, Curro, el balón para Mano Busto. ¡Gol! ¡Gol! Lo importante es la segunda jugada, ahí Curro peleó hasta el último momento, llegó desde atrás, el balón acabó de Mano Busto. Bueno, primer gol, espero que sea el primero. Claro fuera de juego, que pitó el colegiado y va a gol. ¡Gol! Que estaba adelantado Joel, pescó en agua ajena, golazo del Oviedo. Segunda parte, Atlético de Madrid 0, Real Oviedo 2. ¡Gol! 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 Real Oviedo La jugada por la banda derecha De Xavi More El balón se quedó muerto Por ahí estaba el Cantabro La pilló Manu Busto En la frontal del área chica Y no se lo pensó dos veces Por el palo corto Por donde no podía llegar Miguel Marcó primero Oviedo Marcó Manu Busto 19 de la primera Real Oviedo 1 Lanzarote 0 La verdad es que tenía que llegar Un partido de fútbol nunca se sabe lo que puede pasar A lo mejor tienes muchas oportunidades Pero está complicada No es ninguna tontería que un jugador se bloquee Y pierdes al jugador Pero él tiene que ser fuerte Está en el oviedo Xavi More para Rubén en el centro Manu Busto Gol Del Real Oviedo La jugada de Xavi More Le acompañó perfecto Rubén González Y ahí estaba Manu Busto Vaya reaparición la del Cantabro Segundo para el Oviedo Segundo para Manu Busto Marcó el conjunto azul Real Oviedo 2 Lanzarote 0 Lanzarote 0 Me ha gustado hacer un movimiento perfecto Hace un amago de ir hacia delante Se queda dos metros hacia atrás Y ahí todos los defensas Incluido yo cuando lo era Nos vamos hacia el balón Porque nos ponemos las orejeras ¡Chau! ¡Gracias! No tiene ahora mismo los jugadores adecuados para elaborar, lo está presionando de muy buena manera, nos están complicando mucho y vuelve a hacer lo mismo. Creo que nuestros jugadores importantes tienen que empezar a aparecer. Y ahí está. ¡Gracias! Pero por ahí está Majandro para tocarla sutilmente por encima de la defensa y el tanto que sube al marcador. Marcó el Oviedo, marcó Manu Busto en el 15 de la primera Toledo. Ahí va Curro, buscando en la frontal el remate de Manu Busto. ¡Gol! 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 ¡Del Real Oviedo! ¡Funciona la estrategia! ¡Predominarte además en esta... Ahí está la madrera que pide el movimiento porque no encontraba ninguna referencia. Manu Busto se puede aprovechar el remate. ¡Gol! 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 Era la cuarta ocasión en la que Manu Busto tenía la oportunidad para este partido. Y a la cuarta, el Cantabro no perdonó todo el banquillo del Oviedo. Se levantó al unísono y el único que lo celebró a su manera, de manera distante, fue Pichi Lucas. El que combina ahora con Javi Baral, que le dobla perfectamente, es Miguel, caído la banda izquierda, el que intenta poner para la entrada de Manu Gusto, cuidado con Xavi Moret, que estaba muy atento, Manu Gusto recupera el balón, el disparo a Manu Gusto y el gol, y el gol del Real Abiedo, cómo está Manu Gusto. El fallo en el despeje del puerto llano, cómo estorba ahí perfectamente, Xavi Moret, y oye, qué Manu Gusto que podía haber intentado dar el pase, pero bueno, cuando estás en racha, la verdad es que te entra absolutamente todo, cómo la busco, qué listo, cómo regatea, cómo salva la salida. Todavía, alguna que otra duda, por eso, la charla de Pichi Lucas en el vestuario, ha ido seguramente dirigida a calmar los ánimos, a pedir paciencia, no pedir precipitación, y a seguir utilizando las armas que le caracterizan. Esto llegó, Plácida salió dormido, el alcalá, el balón de Armando Invernón, fíjese que viene de marca, cómo salta Manu Gusto, le bota delante a Juanchu, Armando Invernón, segundo palo, perfecto remate de Manu Gusto, que estaba solo entre un bosque de centrales. El balón, Manu Gusto, fue cortado en falta, pide la ley de la ventaja, concede la ley de la ventaja del colegiado, balón atrás, llega Jandro, Manu Gusto, el disparo de Gusto, el gol, y le dio la vuelta al marcador, el Real Oviedo, 1-2-3. Ha sido Jandro, el que conscientemente ha dejado pasar el balón, o que no lo ha dado bien, conscientemente, porque vio muy bien la llegada de Manu Gusto, mérito, fíjense el balón de Perona, cómo lo deja pasar Jandro, y Manu Gusto, que tiene una bota, qué bota tiene Manu Gusto, y cómo le gusta. A Geray, el vecindario, esta vez sí que cortó Rubén, que jugaba con Curro, este abre para, ahora sí, ahora sí, abría para Xavi Morey, el gol, el gol de Manu Gusto, que lleva ya 16 goles. No, muy bien, parecía que era cuestión de tiempo, y vuelvo a decir, Manu Gusto es un jugador diferente, un jugador que nos va a dar, espero y deseo, muchas alegrías en lo que resta de temporada, y un Xavi Morey, sí, yo también. El balón de Manu Gusto, y el gol, el golajo de Manu Gusto, la pegó abajo, y la pegó el palo largo, que el tartiere, bufandas al aire, está más cerquita, esos puntos que dan, para asegurar, esos play-offs, está consiguiendo el Real Oviedo, está haciendo lo que esperábamos, ante un equipo que no se juega nada, pero que ha gastado cara. Manu Gusto muy bien, pero sinceramente, no da, y juega una temporada que es un hito histórico. Cuidado ahora con el balón, buen balón de Perona, para Miguel, se marcha Miguel, el balón para Manu Gusto, ya el tercero de Manu Gusto, Jatri de Manu Gusto, como se la puso Miguel, como se la agradece Manu Gusto, que son el punto de ahí, pero que combinan de maravilla. Fíjense Manu Gusto y Miguel, el quinto del Real Oviedo, fíjense que festival, para poder asegurar, como digo, de manera matemática, el play-off, no depende de sí mismo el Real Oviedo, pero no se puede negar que lo está poniendo hoy todo. Ante un rival, hay que reconocer que no se está jugando nada, pero que... Bueno, pues el balón ahora de Raico para Manu Gusto, la opción para el Real Oviedo, se marcha Manu Gusto, el recorte la puede machacar, puede matar Manu. ¡Oh, qué clase tiene Manu Gusto! ¡Qué clase tiene Manu Gusto, que no se pone nervioso! Y bueno, ahí lleva 20 golitos, bueno, 19, 19 golitos, lleva. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Sí, a ver... Manu Gusto, fíjate, el control hacia adentro, el amago, y ahí te la pongo. ...la mola, muy bien, el balón, la viene, con la golpea para Manu Gusto. ¡Golaria, no, que se va a venir! 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 Vamos a ver, se ha envenenado completamente porque, de hecho, el golpeo es con una pierna izquierda ahí, de peina interior. Y, de hecho, el portero, vemos el gesto que hace, le da miedo al palo, en efecto, y se introduce en la portería, gol extraño, Iván. Sí, yo creo que Manu buscaba más el centro que... Conseguimos a humiarnos en estos minutos un poquito después, por lo menos, de ver claro, un poco cómo jugarle hasta a la vez, ¿no? El balón se le cae a Manu Gusto, presión, el gol de Loviedo. Le cayó el balón a Manu Gusto y aprovechó la ocasión el goleador. Y fusila por bajo Alberto Montero. Bueno, es un gol de moral para equipo, por supuesto, y para Manu Gusto también, ¿no? Yo creo que ahora el planteamiento... El final con Segui, otra vez el Loviedo a la carga, es Perona, Perona para Hitora, Hitor para Pelario, con topo por delante. Por el lado, el hecho Víctor, el balón llega a Manu Gusto con ventaja, el disparo de Manu Gusto... ¡Gol de Loviedo! ¡Gol de Loviedo! Cristina, un jugador con mucha calidad, con mucho gol, y sorprendábamos al principio del partido que se le veía justo, cómodo en el campo, pues este gol lo viene a demostrar un poco. Sergio Fuente, que ganó ese Sergio el 10 de noviembre, es el que hace de catapulta para el juego de Manu. En el último momento sacó un centro buenísimo, y Manu Gusto, aunque la cabeza no sea muy fuerte, cae del área, todo lo que toca lo convierte en gol. Estamos viendo de nuevo la jugada y cómo resuelve el Loviedo, de la mejor forma, porque aunque no es un rematador de cabeza Manu Gusto, colocó el balón, el sitio donde no podía llegar el portero, un poco alto. Sí, no era un remate fácil. Ninguna acción punible, juega el Loviedo, ahora con espacio Manu Gusto. Vamos a ver qué puede hacer el canter, sigue Manu Gusto, el quiebro de Manu Gusto, va a sacar el disparo... Gol de Loviedo, magnífico. Las cosas para el equipo de Pacheta. Si el 2-0 ya era un resultado buenísimo al descanso, un 3-0 ahora mismo ya es casi la sentencia del partido. Manu Gusto, ejerciendo de media punta, decíamos que era donde mejores minutos puede dar al equipo. Fuera de casa, que en casa, y esta es una circunstancia, que te mira y va Manu Gusto. Ha jugado un papel importante, ha arrastrado la atención de la defensa y por la espalda Manu, pues justo con tocar la pelota en una posición un poco difícil, pues ha conseguido el primero. Bueno pues... Salto impresionante el de todo el banquillo, celebrando el gol como se lo hubieran marcado todos ellos, inmediatamente el míster a felicitar a Rupo. Negrado se vaya de ahí, el que se va es Xavi Moret. Y en espacio, Xavi Moret saca al centro, el balón que le llega a Manu Gusto, el recorte de Manu Gusto... ¡Gol! ¡De Oviedo! Pero bueno, puede ser la tercera también, la tercera la vencida y un buen gol. Un recorte, buen centro de Xavi que está haciendo mucho peligro. Y mejor imposible para Oviedo, con un número menos, casi llegando al filo del descanso. Y luego a Carto que le ha marcado en el favor, muy positivo. ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arremate! ¡Arremate! ¡Otro! ¡Otro! ¡Arremate!